¿Qué tal mis queridos chicos y chicas? ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy bien, que estén listos y preparados Porque hoy le voy a dar una pasada si es que mi computadora me deja A este juego que ya he visto, pero me sigue dando miedo El remake de Resident Evil 2 Así que vamos a empezar, traía los, puse los trajes clásicos Y si más no recuerdo, era ir con Claire primero Ajá, creo que era ir con Claire primero, así que vamos a darle átomos Y estamos cargando, espero que me vaya bien, no lo he probado para que les diga La verdad no lo he probado, lo instalé directamente, dije lo voy a jugar, así que El puntillo Siempre no es lo que pasa, no lo he probado para que les diga Siempre nos lo cortan en la mejor parte Jesús, me va a dar unos brincos esto porque el volumen está un poquito alto, pero Jesús, me va a dar unos Jesús, me va a dar unas Corre hijo mío, corre No mires atrás, por Dios Corre Este volumen está super alto Y no puedo bajarlo Me voy a dar unos sustos Pero tremendos No he ni siquiera probado los controles Claro, Claire Fue a ver A buscar a Chris Todos creen que voy a tener problemas ¿Qué? Hola A ver Así, así, así Avanzamos Miramos Dice que con la A-W-I No estoy muy familiarizado con jugar en teclado 100% Así que espero que no me cueste trabajo Es lo más ilógico, ¿verdad? Que vas a... Vas a... Escuchas un ruido en un lugar así Y lo primero que haces es... Es este, entrar al lugar O sea, yo me iría Yo directamente yo me largo Tengo miedo Las alrededores No quiero entrar Gracias, cobalde Y aquí está la patrulla Y aquí está la patrulla Pero por qué me dijera No puedes, no puedes, este Como que Revisar la patrulla o algo ¿No? A ver Vámonos por ahí Se me encuentra una lámpara La levanto y digo Voy a seguir En serio Bueno, yo sé que Claire es muy aventurera Pero Ay, Jesucristo Me está dando un miedo Que Aquí todavía Se supone que no nos encontramos nada ¿Qué es esto? Se oye que alguien se queja Ah, es esto ¿Estás bien? Cervezas Cosas de tienda Créeme que no Sus Ya voy a empezar Estoy dando brincos Aunque no me puedan ver Estoy dando uno de brincos Voy a morir Estoy segura Que aquí en esta voy a morir Estoy Pero que es Me va a matar Me va a matar Pero agárralo Hija mía Vaya madre Voy a morir Estoy muy nerviosa Principalmente porque Ni siquiera sé a dónde ir Tengo cinco balas Así que A tu casa Tengo una bala Y voy a morir Es que no sé Ni siquiera Dónde es Es increíble Que haya visto Es que lo peor Es que aquí Me van a salir Varios Nada Esos Tú Corre Tú Corre No Es que Me va a matar No Adiós Sí Me mató Llevo Llevo Diez minutos De juego Y ya me morí Es en serio Es que ni siquiera Soy buena Con el bendito Rato Lo malo es que se va a volver a levantar Se supone que aquí tengo que agarrar y dar la vuelta Es que soy muy mal agarrando estas cosas Tiene que salir por el otro lado Tiene que salir por el otro lado Por acá Tiene que salir por el otro lado Tú Corre 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 Gracias, muchas gracias Te amo Leon No sirvo para los zombies aquí ¿Lo ves con traje de policía y preguntas en serio? Piensa lo peor O sea, yo ni siquiera iría a la ciudad Da la vuelta y regresate Es a Capcom Wow, es que verlo así Propiamente Es una locura Y que mi computadora lo aguante Es otra hermosura, por cierto Solo voy a dar una probada Yo creo que en el primer punto de guardado que encuentre Hasta ahí lo voy a dejar Porque necesito acostumbrarme a ocupar el teclado y el ratón Porque no estoy muy acostumbrada a usarlo Siempre ocupo un control Igual si alguien sabe si puedo configurar el control Para que sea más fácil Yo creo que sería lo mejor Pero creo que aquí no se puede Presiden y... Me faltó ahí eso ¿Quién es el que está hablando por el radio? ¿Qué valor? Dios mío, qué desastre La comisaría no está lejos Solván, ¿qué pasa? Sí ¿Y si estamos en el superviviente? No, hay supervivientes Pero esto es grande Sé positivo, León Sean como León Sean positivos Ah, pero que yo todavía no llego a la comisaría Tengo que correr, ¿verdad? Jesús, no tengo la... No tengo balas Ya voy iniciando O corriendo Jesús Susto Susto Ni onda mancha atrás El camionero No mi cielo Prepárense para el impacto Una Agradecemos al camionero Por no chocarnos de frente Si no nos hubiera matado Nada más Las botas Adoro las botas de Claire Jesús ¿Qué pasó? Sopas Eso tuvo que doler ¿Qué esta gente está hecha de acero? ¿Qué cosa? Yo ahí estaría tirada Todas tres horas Ni yo Corre, corre 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 Y si me dijeras ¿Para dónde, hija? Creo que para allá No era Dime que no me encerré Dime que no me encerré Es para allá Es increíble que haya yo visto El gameplay de algunos youtubers Que me gusta verlos Y no me acuerdo por donde es O sea no tengo ni idea Bueno ya sé que para allá es Pero no te encierres Corre 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 Entra 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 Llegué sin disparar nada No es que tuviera Esos La verdad no es que tuviera mucha opción Verdad No tengo balas Creo que aquí obvio Ay No hagas eso que me espantas Creo que aquí Ah Balas Con la R Recargas Es todo A ver El baúl creo que tenía cosas Ay si tengo armas especiales Benditas sean Lo siento mucho señores Pero yo me voy a tener que ir Con balas infinitas Porque si no Yo me voy a morir Podría llevar la metralleta Treinta y dos disparos Alanzacohetes Pues me llevo esto Si hago esto Espero no haber alertado a nadie Ay aquí hay un punto de guardado Bendita sea el punto de guardado Bien Bien Yo hasta aquí lo voy a dejar Porque yo estoy con los nervios de punta Ya sé que muchos van a decir Que Ay ¿Por qué le tienes? ¿Niado? ¿Qué no sé qué? Pero es un Digámoslo así Un trauma Que yo tengo de la niñez Siempre me han dado miedo Estos juegos Es Es la primera vez que lo juego yo Por mi cuenta Y a pesar de que Aparentemente ya había visto Todo el gameplay En ambas partes Se puede decir que no tengo ni idea de a dónde ir Ni qué hacer Así que Aquí yo con Clea Tengo que practicar también el hecho de De moverme De girar De correr De disparar De cargar Son muchas cosas que tengo que aprender Y estoy apenas empezando a hacer Esto Es el primer juego que veo que es con teclado Así que Si alguien me puede decir Si esto lo puedo configurar con control Es mejor Porque así Créanme que con control Yo iría mucho mejor Así que Pues nada Les dejo este pequeño adelanto Con una miedosa como yo Y si les gustó Pues pueden dejarme un pulgar arriba Si no les gustó Pues Ni modo Que le podemos hacer Cada quien es libre de decidir Y no me estén haciendo esos ruiditos Porque yo estoy con el volumen También voy a ver lo del volumen Porque Es que me estaba dejando hasta sorda esto Y Pues nada Coméntenme Y yo estoy feliz de los comentarios Si veo que hay un poquito de apoyo Pues Yo lo voy a seguir Y si no Pues voy a ver Que hago Porque Tengo muchas ganas de pasar este juego Pero Tengo demasiado miedo Para enfrentarlo yo sola Así que Ya saben Yo soy Sara Ella es Claire Redfield Buscando a su hermano Chris Y Nada Nos estaremos viendo Hasta la próxima Tengo un poquito de agua A la próxima Tengo una Tengo que hacer Do y Hasta la próxima Tengo que hacer